A todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este tutorial de cómo usar la aplicación de Zoom en nuestros computadores. Vamos a ingresar al navegador, el de tu preferencia puede ser Google Chrome, Safari o Mozilla. Y vas a escribir www.zoom.us.us. Le damos Enter. Le va a aparecer esta página. Zoom es una aplicación para podernos conectar con varias personas y hacer videoconferencias. Vamos a bajar en la página hasta el final. Vamos a ir. Pueden ir observando las imágenes. Y donde dice Descargar, le vamos a dar Cliente de Reuniones. Cuando damos clic aquí, le vamos a dar... Aquí nos aparecen diferentes opciones. Le vamos a dar Cliente Zoom para Reuniones. ¿Listo? Le vamos a dar Descargar. Él automáticamente va a empezar a descargar el instalador, como lo ven aquí. Cuando termine de instalar, le van a dar doble clic y le van a dar Ejecutar. Cuando ustedes le dan Ejecutar, les va a aparecer básicamente una barra, como esta. Van a decir que sí. Y él se va a empezar a ejecutar, se va a instalar. Y nos va a aparecer como si hubiéramos instalado el programa en nuestro computador. Al terminar, nos va a aparecer una imagen así como esta. Y le vamos a adentrar a una reunión. Cuando le vamos a entrar a una reunión, vamos a colocar el ID que hemos diseñado para nuestra reunión de Zoom. Entonces aquí vas a colocar el siguiente número. 518, le vas a dar 502, luego le vas a dar el 25 y luego le vas a dar el 07. 518, 502, 25, 07. Aquí vas a poder colocarte un nombre, puede ser Mandía, Juan, Pedro, como quieras. En el caso, creo que va a aparecer como Profeta Loco. Y le vamos a dar Conectar, podemos darle así y le vamos a dar Entrar. Cuando entremos, vamos a estar todos conectados. Y vas a ver de qué va a aparecer una pantalla con todos los asistentes a esta reunión. Espero que te haya quedado claro este tutorial de cómo descargar el Zoom correctamente en tu computador. Un abrazo, chao, nos vemos en el webinar.